Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Muchísimas gracias Evangelina y es que ayer la Corporación Municipal hizo varias modificaciones al sistema vial de la ciudad. Entre ellas cabe destacar que está prohibido estacionarse en los bulevares, en la avenida Circunvalación y también en zonas que ya está destinado para ello. En estos momentos nos ubicamos precisamente en el Monumento a la Madre, en la avenida Circunvalación. Como pueden observar ustedes, este es uno de los puntos que está tipificado como prohibido estacionarse. En otras ocasiones, si nos apoya nuestro compañero Giovanni Gallo, aquí en las afueras de la iglesia San Pablo de Paul, aquí en San Pedro Sula, se podía observar en otras ocasiones gran cantidad de vehículos estacionados donde no es permitido. En estos momentos nos acompaña el regidor municipal, Ítalo Godoy. Usted es uno de los emocionantes de esto por el caos vial que ustedes observan en la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros ayer en sesión de corporación identificábamos con anterioridad que existen ciertos puntos en la ciudad con mucho conflicto de estacionamiento. En ese sentido también vemos que hay lugares como los sótanos que tienen rampas de acceso que son muy inclinadas. Entonces, hacia eso, el reglamento que ya existe, hicimos ciertas modificaciones en él. Esto se va a ratificar y ya después van a haber multas a las personas. ¿De cuánto va a ser? Las multas no se cambiaron porque las multas están ligadas al plan de arbitrio, que ese no podemos modificarlo. Entonces, lo que se hace es que se aumentan las prohibiciones. Entonces, las multas permanecen igual, pero las prohibiciones fueron modificadas. Nosotros en la siguiente sesión de corporación ratificaremos esto y luego lo publicaremos y haremos la sociabilización de esto para que toda la ciudadanía pueda cumplir con el mismo. Y las personas que incumplan esto, ¿cuántas serían las multas que tienen que pagar y otras modificaciones que ustedes le hicieron a este plan? Eso oscila entre 500 a 1.500 lempiras, dependerá de la prohibición que ellos incumplan. Pero repito, no se hizo ningún aumento de multas, simplemente se aumentaron las prohibiciones porque no podemos modificar el plan de arbitrios. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Dentro de estas reformas también se regulará el tráfico vehicular del equipo pesado en la ciudad. Y cabe mencionar que en este tema, hablando también de los accidentes, el caos vehicular que se suscita en San Pedro Sula, según las autoridades de tránsito, provoca unos 10 accidentes o más diarios, precisamente en horas pico, 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Todo esto nos lo detalla el jefe de la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito, Olvin Villanueva. Escuchemos. Está en lo que es no respetar en cuanto a las señales de tránsito, también son los semáforos. En los semáforos tenemos a veces hasta 5 accidentes semanales por no respetar la luz en cuanto a veces van en exceso de velocidad y también no van respetando las señales, lo que es no guardar la distancia. Más que todo en lo que le llamamos la hora pico, en una fila sucesiva de vehículos, los vehículos a veces tratan de fallar el sistema de frenos cuando van colisionando y ahí es como nosotros le llamamos por alcance. Usted habla de horas picos, ¿cuáles serían esas horas y los días puntuales en lo que más se puede? Estamos hablando de las 4 de la tarde en adelante, más que todo jueves, viernes y sábado. En horas del día tenemos de las 12 del día y de 7 y a 9 de la mañana. En cuanto a las estadísticas, llevamos en cuanto a que son diarias, semanales y por mes. Esto varía de acuerdo al tipo de mes en cuanto a las actividades también que se realizan en la ciudad. Y esto viene a cambiar. Tenemos alguna media de 10 accidentes diarios de los cuales se toma nota, pero de los cuales sí se producen más. Algunos 15, 18, de los cuales cuando se llega al lugar del accidente ya ellos se han tomado alguna medida y se han arreglado de la manera que ellos se conviene. Y así de los demás que se toma nota son 10 diarios. Según las autoridades de tránsito, en lo que va del año se han registrado en San Pedro Sula unos 1.144 accidentes viales, algunos con daños materiales y otros con pérdidas de vidas humanas. Y precisamente esto es lo que se pretende evitar con estas reformas que se han aprobado ayer en Corporación Municipal. Compañera, retorno con ustedes nuevamente. Claro, Alicia. En la capital también buscan el ordenamiento vial. Bueno, buenas tardes. El propósito de esta norma, que es una norma que siempre ha estado vigente, es ordenar el sistema vehicular, o sea, disminuir el congestionamiento vial en las zonas críticas y al mismo tiempo recuperar los espacios públicos. Hay dos grúas que van a estar funcionando para levantar los vehículos que reincidan. Es decir, en la primera infracción se les va a dejar un sticker o una calcomonía. En la segunda ocasión también. Y en la tercera, hasta la tercera, se les va a levantar el vehículo y se les va a llevar a la antigua penitenciaría, donde ya está acondicionado para que la Policía Municipal sea quien entregue el vehículo bajo una multa. También se ha reformado el plan de arbitrio para que se incentive a la empresa privada para que participe en el servicio de, preste estos servicios de estacionamiento. Por ejemplo, en los próximos días se estaría iniciando la construcción de un mega estacionamiento en el centro de la capital por donde está la María Auxiliadora. También otro mega estacionamiento ahí por el Ministerio Público, con pasillo hacia la Fiscalía y también en el Boulevard Morazán. ¡Gracias!